Música Hola chicas, bienvenidos al canal Bueno, por fin fui a Primor Me llevaron y conseguí que... Y coger varias cosas Y bueno, os voy a enseñar Si os interesa, quedaros a verlo Música Y bueno, os comienzo a enseñar lo que he cogido Varias mascarillas, varios peelings Esta para quitar pilo Pero bueno, este no es el tema, esto os lo voy a enseñar Porque la verdad es que a mi tampoco me interesa mucho El tema de Lo que es el facial Simplemente me interesa bastante lo de las uñas Que he cogido varias cosas, como podéis ver Las tengo muy mal Me faltan vitaminas Para una persona que me comentó en un vídeo Que no me las cuidaba Las uñas y tal, yo me las cuido suficiente Muchísimo, más de lo habitual Que se cuiden las uñas Porque yo estoy constantemente echándome cremas Aceites, bastantes cosas Pero tengo un problema De que tengo varias cosas bajas Como el hierro El ácido fólico Lo tengo bastante bajo Tengo muchas cosas bajas Entonces ahí donde percuten Es en las uñas Que la verdad es que me crecen a un tope Y se me terminan rompiendo Entonces pues No tenía que explicar esto Pero quiero que lo sepáis Para que bueno, entendáis un poquito Por qué tengo las uñas así Porque me las tenía ya un poquito creciditas Y me las tuve que reparar enteras Porque eran Nada, es que eran gominola Estaban súper súper blanditas Y era imposible Entonces prefiero que me crezcan sanas Utilizar todas estas cositas Que me he comprado Y todas las que yo tengo Para que mis uñas crezcan sanas Y pueda hacer los vídeos sanas Entonces veréis mis próximos vídeos Con uñas postizas Por el tema de que Están muy cortas Y los diseños que tengo que hacer Son muy grandes Y simplemente contaros eso Ahora os voy a enseñar Que comencé a utilizarlo ayer Este tratamiento Y la verdad es que me gustó muchísimo Y bueno, lo que os decía Es que la verdad Es que noté las uñas mucho mejor Las cutículas La zona de la cutícula Lo tengo súper seco Aquí en Zamora Tiene mucha cal el agua Y la verdad es que Bueno, yo me lavo muchísimo Las aguas en las manos constantemente Y noté Pues eso Que lo tengo Hidratado Y que lo tengo bien Y la verdad es que me gustó Me cogí Estas Costan un euro Y cogí otra más Que se la di para mi hermana Y la verdad es que Vamos, que si hubiera habido más Me las tenía que haber cogido Porque Porque me gustaron La verdad es que sí Si me gustaron Me gustó bastante Y esto es una parte Ya os digo Para el cuidado de mi uña Y de mi cutícula Y la verdad es que merece la pena Por un euro nada más Merece la pena tener estas cositas Y bueno Siguiendo con el tratamiento También compré esto Que este estaba ya A dos euros Pero la verdad es que También me llamó mucho la atención Porque también es el cuidado de la uña Y Mirad Todavía no lo he sacado de aquí Y la verdad es que Todo lo que sea cuidado de la uña Pues la verdad es que me interesa Vamos a ver por aquí abajo Si sale Viene con muchas cositas Con vitamina E Con C Me falta a mí la C por cierto Y nada Dice que Mirad Tiene vitamina E C Y es un complejo Con el aceite de Yoyoba Girasol Argan Y la verdad es que Todo eso pues Y dice que nada Queda echarlo Y quedarle un masajito Sería simplemente así Y luego dar el masajito Es muy importante No tener las uñas Esmaltadas La verdad es que Es muy aceitoso A mí me encanta Mucho el aceite Me gusta muchísimo Creo que hay que aplicar Una cantidad menor Porque he aplicado mucho Pero bueno La verdad es que sí La verdad es que sí Me gusta probar Cosas nuevas Y la verdad es que Este me llamó mucho la atención Y me pareció Bastante bien Cimentabas que me gusta mucho El aceite Y bueno Cogí este aceite De almendras Que Que bueno Me pareció Estaba un euro también Y me pareció Cogerla Bastante bien Siguiendo con el tema De las uñas Cogí estos dos Que también son Pues eso Socks Reparadores Para que la uña Y la verdad es que He notado Que sí tenía mejoría Por ejemplo Esta la tuve malita La tuve muy mal Y me apliqué Un frasco de estos Que ya os lo he enseñado En varios vídeos Y la verdad es que Me vino muy bien Simplemente que ahora Yo tengo la necesidad Pues de un poquito más De tratar un poquito mejor La uña Que yo siempre la suelo tratar bien Pero Un poquito mejor Y bueno Compré este Por si acaso Algún día Tengo una necesidad De hongos O tal O para prevenir Simplemente De vez en cuando Echarme este Viene también genial Y bueno Me compré estos tres De este no había más Si no hubiera cogido más Pero que va Es que lo que había Justamente era esto Y otro más Que se cogió mi sobrina Y otro más de estos De esta marca No había nada más que esto Tenía un cajoncito Estos valen a Un euro noventa y nueve Y la verdad es que Me encantan Y los cogí Después cogí Estas dos cremas Que estas sos Y estas una crema Realmente Son Cremas Pues para el cuerpo Y para todo Para todo en general Pero bueno Yo lo voy a utilizar Pues eso Para los brazos Las manos Todas estas partes Y la verdad es que Tienen un olor Riquísimo Estas estaban a dos euros También Y me encantan Yo es que la verdad No había tenido oportunidad De ir a Primor Porque me quedas súper lejos Pero Me llevaron Y la verdad es que Quise aprovechar A coger varias cosas Porque Luego siempre No están Cogí Estas cremitas Que bueno Tengo esta que la compré En el Arenal Y la verdad es que Tiene un olor Y está genial Esta la tengo metida En el bolso Para de vez en cuando Cuando salgo rápido Y no me da tiempo Pues Me la aplico Cogí estas dos Cogí estas para probar También De Rosa Mosqueta Y de Y esta para piel sana Crema hidratante No lo sé La verdad Las cogí Cogí esta También De avena Y cogí Estas Que bueno Estas son Crema Estas crema Tiene un olor Riquísimo Me encanta Este olor A mí A mí A mí Me suele gustar esta Que es crema pura Es que ya no hay Ni una gota Crema pura Y o sea Carité pura Pero no lo había Entonces pues cogí estas Digo bueno Porque como siempre Suelo usar Pues cogí estas Y bueno Cogí Remover Removeredores de esmalte Estaban a un euro También Porque prácticamente Todo está a un euro Y los cogí Me parecieron Que estaban bien Y cogí unos pocos Sí sé que soy Un poco avariciosa Pero Luego no voy a ir Y ya los Ya los tengo Y bueno De esmaltes Cogí estos Que estaban Estos estaban A un euro Veintinueve Y cogí estos De Essence Cogí estos dos Pinduk Que Es una colección De seis Creo que son Que la verdad Es que me encantaba Y estaba mi amiga Buscándome A ver si me los encontraba Y no los he encontrado Y bueno Encontré estos dos Y los cogí Menos es nada Y este Que me pareció Un color muy bonito Y la verdad Que bueno Lo cogí Me gustó Y lo cogí Y aunque se asemejan No es igual Y estos fueron Los esmaltes Que cogí La verdad Es que estos No había visto Ninguno Yo no sabía Que existía esta colección De aquí Porque Quien Zamora Por lo menos No los han traído Me dijo una chica De allí Que me faltaba El azul Creo que fue Que es de mis colores Favoritos Y justo no lo encontré Pero bueno Cogí estos Que eran los que había Y los que me gustaron Y por último Ya os cuento Que cogí Estas cremitas Que están todas A un euro Menos esta Que esta estaba A un euro y cincuenta Que bueno Me pareció Que estaba genial Porque es de Pues eso Para De aceite de oliva Y la cogí Y me gustan Me gustan muchísimo Estas cremas Tienen un olor riquísimo De oliva igual Estas berry Estas de piña Y de melón Y bueno Pues como me gustan Mucho las cremas Pues las cogí No penséis Que a mi me duran Las cremas Una barbaridad Porque la verdad Es que Estas a lo mejor Me pueden durar 3-4 meses Estas Y combinando Con las demás Porque ya os digo Yo la crema La utilizo muchísimo Yo me hidrato muchísimo Las manos Porque ya os digo Siempre estoy constantemente Lavándome las manos Y tal Y con productos De esos de antihigienidad Tengo un perrito Y me gusta siempre Estar con las manos limpias En todas las enfermedades Van por las manos Entonces Pienso que luego Después de eso Yo siempre me Me aplico crema Entonces estoy constantemente Aplicándome crema Por último También compré Esto para los pies Que tengo los guantes Y la verdad Que los guantes Si me gustaron Y compré Para los pies Para probarlos Estaban a un euro Y lo compré Y ya fui Me regalaron esto Por cierto También Me regalaron esto Por la compra que hice Que tiene un olor Riquísimo Me encantó Es un body meal Si Yo pienso Que es de cuerpo Todo Pero bueno Un regalo precioso La verdad es que me encantó Y el olor Muy bueno Y ya Fui a Uy se me ha caído todo Fui al primal Y compré bastantes ropas Y lo único que compré De uñas Fue estas cosas Estos algodones Porque me gustan bastante Y Siempre que voy Suelo coger Unos cuantos Para Pues eso Para Para las uñas Para las placas Para los demás Y compré esto Y bueno pues Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Comentarme abajo Compartirlo Para que lo vea más gente Suscribiros Si no estáis suscritos Regalarme un like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete!